Y por cierto, si si hay hermanos separados aquí, que si lo hay, pare la oreja. Y si no levantó la mano, pues se vuelve un espía, pero ojalá y hoy te conviertas a la iglesia verdadera. Y quiero aclarar, no se vale venir a hacerme preguntas en privado. Los hermanos separados que están aquí, no estén con eso pensando que, terminando voy y le hago preguntas. Si me va a hacer preguntas, va a ser cara a cara aquí enfrente del pueblo. La pregunta no solo para mí, es para todo el pueblo, que te quede claro. Y vamos a tener cuidado en eso, terminando, así que no te vas a salir con la tuya. Porque hay gente bien mañosa dentro de la iglesia. Católicos y no católicos. Ok, vamos a tocar varios temas aquí. Levante la mano si quiere el tema de las imágenes. Si son malas o no son malas, las podemos tener los católicos o no debemos tenerlas. Levante la mano. Déjela levantada por favor. A ver, uff, wow. Ok, a ver, bájela. Levanta la mano del purgatorio. Levante la mano si quiere el tema del purgatorio. Es un tema muy escatológico. Un tema muy escatológico, ok. Bájela. Levante la mano el que quiere el tema de las imágenes. Levante la mano otra vez. Tema de las imágenes. Si son malas tenerlas o no son malas. Ok, levante la mano si quiere el tema del purgatorio. Estoy viendo, estoy viendo, a ver. Ok. Mire, le prometo que está empatado, eh. Le prometo que está empatado imagen y purgatorio, ok. Pero así vamos, ok, ahorita ahí vamos. ¿Qué otro tema? ¿Qué otro tema? El bautismo, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo o en el nombre de Jesucristo. Levante la mano. Pues ya no se hizo ese. La confesión. Confesar tus pecados con un cura o con Dios directamente. Levante la mano. Deje la levantada. Ok, está entre esos tres, pero creo que ya más o menos sé cuál. Levante la mano si quiere el tema de las imágenes. Levante la mano. Si podemos tenerlas o verdaderamente Dios condena imágenes. Porque si Dios las condena, entonces estamos pecando los católicos. Levante la mano el que quieras. Deje la levantada, por favor, ayúdenme. Ok. Bájela. Levante la mano si quiere el tema del purgatorio. Deje la levantada, por favor. Ok. Bájela. Levante la mano si quiere el tema de la confesión. Ok. Ganó el de las imágenes. Entonces. Si me da el tiempo, claro, vamos a compartir más. Ok. Si me da el tiempo, ya solamente meditaría y solamente daría reflexión. Lo que sí les recomiendo es que se preparen. ¿Para qué? Para apuntar. Porque van a apuntar mucho. Porque les aseguro que los versos de la Biblia no se los memorizan. Casi estoy un millón por ciento seguro de que no se memorizan ustedes los versos de la Biblia en la cabeza. Pero no fueran las novelas. Triste, pero cierto. Porque el católico, no generalizo, no todos, pero muchos son buenos para lo malo y malos para lo bueno. Entonces, vamos a tocar el tema de las imágenes. Es el que más levantaron la mano. Vamos a ver bíblicamente si las imágenes las condena Dios. Mire, escuche. Si Dios condena las imágenes, yo le doy la razón a los protestantes. Estamos pecando a los católicos. ¿Y pecando de qué? Idolatría. ¿Estamos pecando de qué? Idolatría. Yo le he dicho a muchos protestantes, le he dicho a muchos pastor. Muéstreme en la Biblia donde Dios condena las imágenes religiosas. Éxodo 24. Ya ve que ese es el favorito de ellos. Escuche bien, mire. No importa quién se vaya de la iglesia católica. Mire, hay que aclarar. Cuando una persona se va de la iglesia católica, no se va por inteligente. Lo voy a decir como decimos los mexicanos. Suena un poquito vulgar, pero en México se dice mucho eso. Cuando una persona es tontita, ¿verdad? Voy a decirlo como lo decimos en México. Se van por burros. Nadie jamás se va de la iglesia católica por inteligente. Jamás. Toda la gente que se va, ¿es por qué? No lo digan mejor, pero... Porque les falta sabiduría. Vamos a decirlo así. ¿Ok? Entonces. Este es el tema, me atrevería a decirlo, que más atacan los protestantes a los católicos. Es tan increíble decirlo, mire, pero el protestante está tan obsesionado con las imágenes que ataca más las imágenes que la misma Eucaristía. ¿Cristo está en la Eucaristía? ¿Sí o no? ¿Cuerpo, sangre, alma y divinidad? ¿Sí o no? ¿Cristo está en una imagen? Es que no tan convencidos, tartamudean, como que iban a... O sea, si usted tiene convicción, va a responder con convicción. Cuando les pregunté sobre la Eucaristía, respondieron con convicción, lo pude notar. Otra vez. ¿Cristo está presente en la Eucaristía? Sí. ¿Cuerpo, sangre, alma y divinidad? Sí. ¿Cristo está presente en una imagen? No. Ok. Perfecto. Ok. ¿Por qué les digo esto? ¿Los protestantes atacan más la Eucaristía o las imágenes? Ah, sí, mira. En donde Cristo está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, casi no hablan de eso. Casi no les importa mucho eso. De lo que más atacan al católico es un hecho, 100% comprobado. ¿Son de qué? Las imágenes. Llegan a la casa de usted, tocan a la puerta. Muchos de ustedes ni la puerta abren. Les da miedo. Bola de miedosos. Están como los gatos ahí en la ventana. Otros todavía más... Y ya ven que hay padres, madres bien alcahuetas. Hijo, cállate para que se vayan. Apaga la televisión, hijo. Ahorita la prendes. Dejen de jugar para que se vayan. Está tremendo. Es como el gato al ratón, ese jueguito. ¿El ratón quién es usted? El gato está allá afuera. Pero podría ser al revés. Sí. ¿Cómo? Si se formara. Si dejara de vivir una fe ya de pura emoción, de puro llorar y sentir bonito. Ya dejen eso. Imagínense que el Papa y los obispos fueran así, ya estaríamos en ruinas. Ya estaríamos en ruinas nosotros, hermanos. Hoy vamos a empezar a vivir una fe de convicción, formándonos. Entonces, vamos a tocar el tema de las imágenes. Y me comprometo con ustedes en algo. Y ustedes van a ser testigos y también las cámaras. Esto se va a grabar y se va a publicar. Todo lo que yo voy a decir, lo voy a respaldar con la Biblia. ¿Lo voy a respaldar con qué? La Biblia. Me comprometo ante ustedes. Y escuchen bien lo que les estoy diciendo. En el momento en que yo diga algo que no esté respaldado con la Biblia, usted tiene permiso de levantarse y levantar la mano y decir, hermano Rafael, eso que usted acaba de decir, no lo dijo con la Biblia. Amén. Entonces, todo lo que yo voy a decir, va a ser con la Biblia. Si llego a decir algo sin Biblia, o si yo llego a decir algo y digo, yo, pues yo creo, usted se puede levantar y decir, mi hermano Rafael, ahí está, falló. Pero mientras yo lo diga con la Biblia, vamos bien, sí o no. Sí, no me va a creer a mí. ¿Le va a creer a quién? A la Biblia. Porque la Biblia es palabra de Dios. ¿Quedó claro? Y quedó claro porque como que no están convencidos. Y vayan despertando, hermanos. Yo sé que muchos vienen cansados del trabajo, se entiende perfectamente bien, ¿verdad? Pero, ¿tenemos confianza en Jesús, sí o no? Amén. Justo que se noten. Amén. Amén. Porque muchos dicen que tienen a Jesús y no se les nota absolutamente para nada. ¿Hay personas que usted tiene a Jesús? Hermano, por favor. Ve a la gente allá en el mundo pecando. ¿Cómo pecan? Gozosos, felices, alegres. ¿Cómo debemos venir a la iglesia? Gozosos, felices, alegres, confiando en que Dios es mi Señor. Mateo 11, 28, ¿qué dice Jesucristo? Vengan a mí los que están descansados y agobiados, que yo os haré descansar. Pero nadie le cree a Jesús. Porque una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Creer en Dios hasta el diablo. Y tiembla de miedo. Santiago 2, 19, ¿crees que hay un solo Dios? Magnífico, también el demonio cree y tiembla de miedo. Mire, Satanás cree que hay Dios y ya está condenado. El que se salva no es solo el que cree, sino el que... No es solo el que cree en Dios, sino el que le cree a Dios. Por cierto, lo digo ahora para no decir más al rato. ¿Quién lee el catecismo de la iglesia católica aquí? Levante la mano. Todos los que me leen el catecismo de la iglesia católica. Si usted tiene su catecismo y lo lee, levánteme la mano. Mire nada más. ¿Los venden aquí en la librería o no? ¿Los tienen ahorita aquí disponibles? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Me están fallando también ustedes? Pero estoy seguro que aquí en la parroquia de la Asunción los venden. ¿Sí o no? Claro que sí. La hermana, ya dice la hermana que sí. Entonces, ¿por qué les digo esto? Se van a ir a comprar uno y lo van a leer. Para que sea un verdadero católico. Y ya no un católico de dientes para afuera. ¿Amén? El católico no puede faltar su Biblia y su catecismo. Y miren, yo mismo se lo compruebo, ¿verdad? ¿Por qué? Para que luego no digan, ay, ¿a poco usted sí lo tiene? ¿Qué es esto? Vamos a empezar. Protestantes que están aquí, escuchen para que aprendan. No levantó la mano, no tuvo el valor, pues ni modo. Ojalá y un día lo tenga. Pero si no tuvo el valor, no ande hablando por redes sociales. No sea gallina, sea gallo. Entonces, vamos a empezar. Los católicos, ¿tenemos imágenes religiosas, sí o no? Sí. Amén. Muy hermosas, ¿sí o no? Sí. Tan hermosas que todo el mundo se las vive besándolas. Manoseándolas. Pero de capilla, de santísimo, nada. Los agrarios, solos. Ni una hora en toda la semana vas al santísimo. Pero eso sí, cuando vienes a misa, no puede faltar el ir a manosear allá a la Guadalupana. Si te duele aquí. Si te duele aquí. Ah, ya déjate de cosas. Vete al santísimo. Por eso nos critican tanto los protestantes de idólatras. Nosotros mismos tenemos la culpa. Ya dejen de estar besando y manoseando imágenes. Las imágenes son sagradas, sí. No estoy diciendo que no. Son representaciones, sí. Pero allí no hay poder. El único poder está en la Santa Eucaristía. Amén. Allí está el verdadero poder. Entonces, les voy a preguntar. ¿Las imágenes son malas? No. No más digan sí o no. ¿Las imágenes son malas? No. ¿Los ídolos son malos? Sí. ¿Un ídolo es una imagen? No. ¿Un ídolo es una imagen? No. ¿Una imagen es un ídolo? No. No. También. Otra vez. ¿Una imagen es un ídolo? No. ¿Un ídolo es una imagen? No. No. ¿Por qué los protestantes nos atacan tanto con las imágenes? Porque el pastor mentiroso en la secta les ha dicho a sus cabras. Porque las ovejas están aquí. En la de él. Cristo tiene una iglesia. Y lo podemos comprobar bíblicamente. Jesucristo nunca dijo, tú eres Pedro y sobre este pedregal edificaré mis iglesias. Eso es el evangelio falso del hombre. Jesucristo dijo, tú eres Pedro. Cristo habló arameo. Porque el Nuevo Testamento está escrito en griego. Pero Cristo habló, ¿qué? Arameo. En arameo, ¿cómo le digo? Kefa. Esa es la exacta palabra. ¿Cómo le digo? Kefa. ¿Qué significa kefa? Piedra. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? Tú eres piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ni el poder del infierno prevalecerá en contra de ella. Ya ve, hay muchos mentirosos que dicen, ¡Ay, es que la iglesia de Cristo se corrompió! ¡Ah! Le están diciendo a Cristo, mentiroso, no te quiero creer, que ni el poder del infierno prevalecerá en contra de tu iglesia. Yo te doy la llave del reino. Lo que te dice en la tierra queda tratado en los cielos. Lo que te dice en la tierra queda tratado en los cielos. La única iglesia históricamente que tiene más de dos mil años de historia es esta, la católica. No hay otra. Es lo que siempre digo eso, ¿verdad? A los protestantes les gustan los cuentos, no la historia. ¿Qué es un cuento? Constantino fundó la iglesia católica. ¡Ay! Y andan con ese cuento la gente. Pero si se van a la historia, se van a dar cuenta que antes de Constantino ya había treinta y dos papas. Les gustan los cuentos, no la historia. Porque la historia los desmiente. Y la historia nos conecta a nosotros. Con la iglesia primitiva. Amén. Entonces, por eso es que hay tanta confusión. Porque les dicen a las cabritas. ¡Las imágenes son ídolos! ¡Lea Éxodo 24! Y por eso engañan a la gente. Yo a veces entiendo a los protestantes. ¿Saben qué digo cuando lo veo? Con mucho respeto lo digo, pobres. Porque están más perdidos que Adán en el Día de las Madres. Pero la culpa la tiene el pastor mentiroso de la secta. Que muchos son los que se pelean con el Padre. Muchos de esos pastores de corbata eran las changarritos. Un día estuvieron aquí. ¿Y sabe por qué ya no están aquí? Porque se pelearon con el Padre. Porque querían hacer lo que ellos querían. Entonces, como el Padre no los dejó porque en la iglesia de Cristo hay un orden. ¿Qué hicieron? Pues me voy de aquí. A la semana ya tenían un changarro allá. En una esquina. ¡Esta es la iglesia de Jesucristo! ¡Santo es el Señor! ¡Aleluya! ¡Los católicos se van a ir al infierno! ¡Y el que no venga a mi iglesia se va al infierno! ¡Y ahí va la bola de cabras! Porque no se quieren ir al infierno. Créamelo hermano. Se lo digo con todo corazón. En la mayoría de los casos. Esa gente anticatólica. Es gente que estuvo aquí. Y querían hacer las cosas a su manera. Y como no se los permitieron. ¿Qué hicieron? Se enojaron. Y vámonos. Eso se llama rebeldía. ¿Cómo se llama eso? Rebeldía. ¿El diablo es rebelde? Sí. ¿Cuando uno es rebelde a quién imita? Sí. ¡Ah! ¿Cuando uno es obediente a quién imita? Dios. ¡Ah! Y eso va para nosotros también, ¿eh? Porque hay mucha gente en la iglesia bien rebelde. Cada vez que usted sea rebelde, ¿a quién está imitando? ¡A la otra vez que sea rebelde! ¡Ay! Jesús va ese corriendo al Santísimo. Por estar imitando, ¿ya saben a quién? ¿Qué significa la palabra ídolo? ¡Falso Dios! ¿Lo digo yo? No. Hay algo que se llama diccionario. Los protestantes no lo leen. Porque si lo leyeran, se darían cuenta que el pastor les está mintiendo. ¿Por qué? Porque la palabra ídolo en el diccionario aparece como falso Dios. ¿Cómo aparece? Falso Dios. Pero con D minúscula. ¿Sabían ustedes? Yo sé que mucha gente no sabe esto. Y quizás mucha gente todavía lo hace. Hay gente que le escribe a veces a las personas, Dios te bendiga. Y lo escriben con D minúscula. ¿Quién hace eso? Sea honesto, levante la mano. No, ni la van a levantar. En la Biblia, cuando se habla de falsos dioses, se escribe con D minúscula. Cuando se habla del Dios verdadero, Yahvé de los ejércitos, se escribe con D mayúscula. O sea que cuando usted le escribe a una persona, Dios te bendiga, y lo escribe con D minúscula, usted quiere que un falso Dios lo bendiga a esa persona. Yo no, gloria a Dios. Siempre cuento esa historia, que un día yo no sé por qué andaba de malas, un día en la mañana, y me metí al Messenger a ver unos mensajes, y yo miré un mensaje de una mujer que me dijo, Dios te bendiga, hermano. Y la D estaba en minúscula. Y le escribí, ¿y tú cuál Dios quieres que me bendiga? Dios escribe con D mayúscula. Dios verdadero. Falsos dioses con D minúscula. Un falso Dios es qué? Un ídolo. Con D minúscula. O sea, no es Dios, es un qué? Falso Dios. Imagen. ¿Qué significa la palabra imagen? Por eso les dije, el protestante no lee diccionario. Si leyera diccionario y se daría cuenta que el pastor mentiroso de corbata en la secta lo está engañando. La palabra imagen en el diccionario lo describe así. Representación visible. ¿Cómo? Ok, pero representación qué? ¿Por qué visible? ¿Lo puede ver sí o no? Ah, entonces imagen qué es? Una representación visible de algo. Puede ser persona, un animal, lo que sea, etc. Pero tiene que ser una representación visible. Eso es una imagen. Entonces, son dos cosas distintas, sí o no? Imagen e ídolo. Dos cosas distintas, sí o no? Sí. ¿Qué es un ídolo? Falso Dios. ¿Qué es una imagen? Representación visible de algo. Otra vez, ¿qué es un ídolo? ¿Falso? ¿Qué es una imagen? Representación visible. Son dos cosas distintas, sí o no? Sí. Ahora, aquí no va a caer la pedrada. ¿Yo puedo convertir algo en un ídolo? Sí o no? Lo que sea, sí o no. No solo una imagen, ¿verdad? Usted, levanten la mano aquí las esposas. Que están casadas por la iglesia. Si no están casadas por la iglesia, no te hagas, no eres esposa. Ok. ¿Usted puede convertir a su esposo? ¿Usted puede convertir a su esposo en un ídolo, sí o no? Sí. ¿Cuándo? Cuando su esposo ocupe el primer lugar en su corazón que le pertenece a Dios. Levanten la mano aquí los esposos felices. Aunque a usted no les conviene, la van a levantar. Levanten la mano aquí todos los esposos, levanten la mano. Quiero ver a los esposos que están casados por la iglesia. Ok. ¿Usted puede convertir a su esposa en un ídolo, sí o no? Sí. ¿Cómo? Si su esposa ocupa el primer puesto que le pertenece a Dios en su corazón. Levanten la mano aquí los que tienen hijos. No, pues el hispano es bueno para eso. Me acuerdo pues que en Tijuana un sacerdote que conozco allá una vez en la misa que le dijo a los hispanos. Ustedes nada más le obedecen a Dios en una cosa, en multiplicarse. Es lo único en lo que le obedecen en toda la Biblia a Dios. De ahí para allá nada le obedecen. Y es cierto, yo estaba atrás riéndome. Dele padre, que se les quite. ¿Usted puede convertir a sus hijos en un falso Dios, en un ídolo, sí o no? No, sí, ¿cómo? Si sus hijos ocupan el primer puesto en su corazón que solo le pertenece a Dios. Adorar es exclusivo. ¿Sólo se da a quién? A Dios. ¿Por qué le digo esto? Para que me entiendan. ¿Respetar es adorar? No. Porque si respetar fuera adorar... Gloria a Dios, ahorita les voy a faltar el respeto a todos para no pecar de idólatra. ¿Sí me está captando la idea? ¿Qué es adorar? ¿Qué es adorar? Imagínense. ¿No sabe por qué me llama la atención? Porque ustedes dicen que adoran a Dios, pero no saben ni qué es adorar. ¿Les creo? Respetar no es adorar. ¿Cómo digo? Darle la gloria. La gente siempre se defiende con eso. Pero hay más. Wow, no saben lo que es adorar, hermanos. ¿Cómo? Ahí les va la respuesta, para no quedar más en ridículo. Adorar, escuche bien, es reconocer. ¿Qué es adorar? Que eso es Dios. Si yo reconozco que esto es Dios, eso es adorar, sí o no. Sí, pero estoy pecando de qué. Idolatría. Porque yo, en mi corazón, reconozco que esto es qué, Dios. Nosotros los católicos, reconocemos que Dios está, ¿dónde? En el cielo. Y que es el dueño de todo, sí o no. Creador de la vida, sí o no. Creador del universo, sí o no. Eso es adorar. Si aquí hay un católico que cree que Dios está en una imagen, levante la mano. Si aquí hay un católico, escuche bien, que verdaderamente cree en su corazón, que Dios está en una imagen, levante la mano. Ah, sí, ¿ve? Eso es lo peor que tienen los protestantes. Que por uno, que no sabe, tachan a todos de qué? De idolatras. Es que los católicos adoran imágenes. Mire, estoy predicándole a puros católicos aquí, que no adoran imágenes. Entonces, ¿qué le tenemos que decir a los pastores? No, mientas, pastor. Ni cómo decirles, vete a confesarles. Pongo ejemplitos así sencillitos para que vaya captando. ¿Amén? Entonces, ya vimos que hay cosas que puedo yo convertirlos en idolatría. Pero hay cosas que no se convierten. ¿Y por qué no se convierten? Por una razón. Es lógica. Use la cabeza. Una cosa, un objeto, lo que sea. Que no se convierte. ¿Por qué no se convierte? Porque... Ya voy a quebrar la mano, hermanos. ¿Por qué no se convierte? Porque ya es. Porque ya qué? Es. Si algo ya es, ¿se puede convertir? No. Porque ya es. Hay cosas que ya son idolatría, sí o no. Hay cosas que no se convierten, ¿verdad? Ya son, ¿qué? Idolatría. Yo le voy a dar versos de la Biblia, que el pastor de la secta nunca le da a sus cabras. ¿Y sabe por qué? Porque no le conviene. ¿Y por qué no le conviene? Porque si les da esos versos de la Biblia, se le acaba el negocio, al sinvergüenza. Porque lo digo y lo seguiré diciendo. El protestantismo es una mafia. Es un negocio. Donde pagas para sentir bonito. Donde pagas para revolcarte en el piso. Estar haciendo un show ahí, que el pastor de corbata se quite el saco y... ¡Huevo, aleluya! Y ahí están todos echándose un clavado al piso. ¿No han visto eso? Ya cuando terminas... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, como la llorona de México! Y luego muchos contan como la chilindina. ¡Ay, sentí bonito! ¿Quién quiere bendecir a Israel? ¡Ah! Hay que pagar ahora. Yo le voy a comprobar con la Biblia. La idolatría. Que no se convierte, sino que ya es. Y esta, nunca te la van a leer los pastores protestantes. Solamente te leen Éxodo 24. Ahorita vamos a ir para allá. Pero, si quiere apuntar ahí, apunte. Efesios capítulo 5, versículo 5 en adelante. Efesios capítulo 5, versículo 5 en adelante. Mire que hermoso es encontrar los textos bien rápido. A veces pongo a la gente y les digo, Efesios, ahí anda. No lo encuentro, hermano. Y la gente esperando. Efesios capítulo 5, versículo 5. Escuchen lo que dice la Biblia. ¿Lo que dice quién? La Biblia. ¿Se acuerdan lo que les dije? Todo lo que voy a decir, lo voy a decir con la Biblia. Terminando, si le quiere creer a la Biblia, muy su problema. A mí no me crean. Créale a la Biblia. ¿Amén? Oiga lo que dice la Escritura. Efesios 5, 5. Y sépanlo bien. ¿Cómo dice? ¿Qué te está diciendo San Pablo? Escucha, alerta. Lo que voy a decir es serio. Aquí no hay error. Y sépanlo bien. ¿Por qué les dice eso? Quizás no lo sabían bien. Y sépanlo bien. Ni el hombre lucurioso. ¿Ni el hombre qué? ¿Ni el hombre qué? ¿Ni el hombre qué? ¿Ni el hombre qué? Ustedes no saben lo que es eso, ¿verdad? Puro sangre. Ni el hombre lucurioso. Escuche. Ni el impuro. ¿Ni el qué? Otra vez. ¿Ni el qué? Oiga lo que sigue. Escuche. Aquí quiero llegar. Escuche, escuche. ¿Ni el ábaro? ¿Ni el qué? Otra vez. Más fuerte. Repite esa palabra. ¿Ni el qué? Ábaro. Ok. Escuche. Ahora, ¿cómo termina Pablo? ¿Ni el ábaro? Que es un idólatra. El que es ábaro es qué? La avaricia. ¿Es o se convierte? Es. ¿La avaricia es pecado? Sí. ¿De idolatría? Sí. ¿Se convierte? No. Es idolatría. La avaricia es idolatría. Y punto. No se convierte. Lo respaldo ahora. Colosenses. Capítulo 3, versículo 5. Mire. 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 Qué hermoso. Rapidito. ¿Eh? Colosenses. Capítulo 3, versículo 5. Escuche. Por lo tanto. Repite eso. Hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal. Tiene que hacer morir todo lo que es terrenal. No lo divino. Lo terrenal. Y oiga lo terrenal. La lujuria. Repite eso. La impureza. La pasión desordenada. Los malos deseos. Y también la avaricia. Y también la qué. Y también la qué. Escuche cómo termina Pablo. Que es una idolatría. La avaricia es una idolatría. ¿Se convierte? No. Ya es. Es. Ahora. Espero y sepan. Ya sería el colmo. ¿Qué es avaricia? Idolatría. Sí. Pero ¿qué es avaricia? ¿Cómo lo describe el diccionario? La Real Academia Española. ¿Qué es avaricia? El deseo. El afán. De poseer bienes. O sea. En catalano. Nunca estar contento con lo que tienes. Tienes y quieres más. Tienes más. Perdón. ¿Quieres? Recibes. Tienes, 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 tienes. ¿Alguna vez estás contento con lo que tienes? No. Mientras más tienes. ¿Más qué? Quieres. Oiga. Ustedes me van a decir. Yo no quiero juzgar. Eso es pecado. Pero yo sé que muchos de ustedes tienen. Aquí todos tienen Facebook. ¿Para qué se hace? Hasta el más lindito ya tiene Facebook. Y lo sabe usar. Yo sé que ustedes se meten a Facebook. Ahí están de chismosos. Sean honestos y díganme si no. No vemos pecado de avaricia en las sectas protestantes. ¿Saben a dónde voy, verdad? El pastor que le dice a la gente. ¿Quién quiere bendecir a Israel? Hoy vamos a bendecir a Israel. El ratalí. Ese dice mucho eso. Y cuando me lo tope ese sinvergüenza cara a cara no se me escapa. Vamos a hacer eso muy bravo. Porque se me anda escondiendo el sinvergüenza. Pero cuando me lo tope cara a cara vamos a hacer eso que verdaderamente tiene que tener un debate. ¿Le anda diciendo mucho a la gente eso? ¿Quién quiere bendecir a Israel? Santo es el Señor. ¿Quién quiere dar de 20? ¿Quién quiere dar de 50? ¿Quién se atreve a dar 100? Ya está la canasta llena de billetes. Y hay otros que son peores todavía. Teniendo la canasta llena de billetes, ¿qué le dicen a la gente? ¿Quién quiere pactar con el carro? Dios me ha revelado que si usted pacta con el carro le va a dar una lluvia de bendición. Dios me ha revelado que si usted pacta con la casa Dios le va a dar una lluvia de bendición. Santo es el Señor. Aleluya. Nunca están contentos con lo que tienen. Ahí vas tú. El pastor me dijo que si pacto va a haber una lluvia de bendición. Se llega enero y terminas debajo de un puente. Porque la lluvia de bendición nunca llegó. ¿Por qué? Porque la avaricia es un pecado. ¿Y pecado de qué? Idolatría. ¿Dios obra a través del pecado? No. Porque Dios es santo. Y Dios nos llama a ser santos. Dios no te llama a ser bueno. En ninguna parte de la vida Dios dice ser bueno. Dios dice ser santos porque yo ya veo a vuestro Dios hoy santo. ¿Qué dijo Jesucristo? Sean perfectos como vuestro Padre es. Perfecto. Pero perfecto solo Dios. Usa la cabeza. Cristo nos está invitando a la santidad. Por ahí hay un dicho que dice que el infierno está lleno de gente buena. Ay, Señor. Levanten la mano los buenos aquí. Ya desapareció. Ahora le pongo. Ay, Dios mío. ¿Amen? ¿Por qué? ¿Por qué eso nunca los pastores atacan a un católico con esos versos? ¿Por qué? Porque no les conviene. ¿Pero por qué? ¿Porque se les acaba? Ahora, habiendo visto eso, vámonos al texto que más usan para atacar a los católicos. Éxodo capítulo 20, versículo 4. Éxodo capítulo 20, versículo 4. Y escuchen lo que les voy a decir. Esto es un hecho. Cuando una persona se va a una secta protestante, ¿cuál es el primer verso que le inyecta el pastor? Éxodo 24. Cuando usted se va a una secta, el primer verso de la Biblia que te inyecta el pastor mentiroso, ¿cuál es? Éxodo 24. Lo interesante es que nunca te lee el 3. Pero ahorita lo vamos a leer nosotros. No se preocupe. Éxodo capítulo 20, versículo 4. Escuchen lo que dice la Biblia. No te harás ninguna escultura. No te harás ninguna qué? Escultura. ¿Saben lo que es una escultura, no? ¿Sí o no? Ok. ¿Qué dice Dios? No te harás ninguna escultura. Oiga lo que sigue porque de aquí se agarran. Y de aquí no lo saca. No te harás ninguna escultura. Y ninguna imagen. ¿Ninguna qué? ¿Ninguna qué? ¿Ninguna qué? De ahí se agarra. ¿Ya ves católico? Tu Biblia lo dice. Yo he conocido protestantes que le dicen al católico. Léalo en su propia Biblia católica. No hace falta ni que lo lea de mi Biblia. Usted lo puede leer de su Biblia católica. Y le aseguro que ahí dicen que no te harás ninguna imagen. Y ahí va el católico. A ver, vamos a ver si es cierto. Ay, si es cierto. Yo no sabía, fíjese. El padre nunca me dijo eso a mí. Y de ahí se agarran para atacar al católico con todo. La Biblia lo dice, santo es el Señor. No te harás imagen. Ustedes tienen imágenes, bola de idolatras. Allí está escrito, no te harás imagen. Lo dice la Biblia, hermano católico, éxodo 24. Entonces quiten todas esas imágenes. Están pecando de idolatría. Bola de idolatras. Una vez le dije a un pastor. Pastor. Le dije por respeto, pero el sinvergüenza no es pastor. Ellos se otorgan ese título, pero no son pastores los sinvergüenzas. Pero yo por respeto le dije. Para que se sintieran su nube, ¿no? Le dije, bueno, pastor. Entonces, ¿imágenes malas? Claro que sí, me dice. Tú como católico y que conoces la Biblia, debes de saber eso. Arrepiéntete, vuelve a nacer de nuevo. Te queremos acá. Yo me percibe. La Biblia lo dice, imagen. Es malo. Y le dije, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Y allá había gente que estaba con él. Y le dije, yo solamente quiero que me diga sí para mostrarle que no. Pero me lo vas a mostrar con la Biblia. Se lo voy a mostrar con la Biblia. A ver, me dice. Pero me lo matas con la Biblia. No con Catecimo ni con los deuterocanónicos, que ellos les llaman apócritos. Tú me vas a comprobar que imagen no es malo. Le dije yo, lo voy a comprobar. Ok. Y le dije, abra su Biblia. Y él lo leyó, pero Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. ¿Quién le escribió la carta a los Colosenses? ¿Qué apóstol le escribió la carta a los Colosenses? Pablo. Oiga lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Él. Repite eso. Él. ¿Otra vez? Él. ¿De quién está hablando? Pablo. De Dios. ¿Cómo? De Pablo. Pablo escribió, hermana. El que está hablando es Pablo. ¿Y qué dice Pablo? Él. ¿De quién está hablando? Dios. Pero, ¿qué persona específicamente? En Dios hay cuántas personas? Tres. ¿Cuál es la primera? La segunda. La tercera. Aquí, cuando Pablo dice, él. ¿De qué persona está hablando? Padre. ¿Cómo? Del Espíritu Santo, hermana. Padre. No me está adivinando así nada más. Jesús. Y usted dijo el padre. ¿Y le respondieron mal a dos? De Jesús. ¿Está hablando de quién? De Jesús. Entonces, cuando Pablo dice, él. ¿De quién está hablando? Jesús. Jesús. Escuche lo que dice Pablo de Jesús. Escuche lo que dice Pablo de Jesús. Porque no está hablando de cualquier hombre. Está hablando del Dios hecho hombre. El que dio la vida por mí. El que tiene poder. ¡Eh! Escuche. Es la imagen. ¿Es la qué? La imagen. Otra vez. ¿Es la qué? La imagen. Una vez más para que escuchen los que están escuchando. ¿Es la qué? La imagen. Cristo es imagen. ¿Sí o no? Sí. Él. Es la imagen. Visible. ¿Es la imagen qué? Visible. Del Dios invisible. Le dije yo. Pastor. Si imagen es malo. Cristo es malo. Se quedó. Y le dije espéreme. Ahí voy. Usted me dijo que imagen es malo. Ya no se puede echar para atrás. Vámonos a Génesis capítulo 1 versículo 26. Génesis capítulo 1 versículo 20. Vamos a empezar 27. Mejor me voy al 27. Escuchen. Y Dios. Repite eso. Y Dios. Ah. El que va a hablar aquí. ¿Quién es? Dios. No el hombre. Escuchen. Y Dios creó. ¿Qué hizo Dios? Creó. Al hombre. ¿A quién? Al hombre. Oiga lo que sigue. ¿Eh? Oiga, oiga. Y Dios creó al hombre a su imagen. ¿A su qué? A quién. Cristo. ¿Dios es imagen? Sí. Es que me responden así como entre los dientes. Si lo acabamos de ver. A ver, otra vez. ¿Ok? Mire, como decía el padre Darío Betancourt. Pionero de la renovación. Atienda. El que atiende aprende. El que aprende sabe. El que no atiende no aprende. Y el que no aprende, pues es un bruto. Así decía el padre Darío Betancourt de New York. ¿Ok? Lo voy a volver a leer. Y Dios. Repite eso conmigo. Y Dios. Creó. Creó. Al hombre. A ver, si usted. Levanta la mano. Si usted es el hombre. El hombre en la Biblia representa los dos. Hombre y mujer. El hombre. Levanta la mano. Ah, Dios nos creó. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué dice la Biblia? Y Dios creó al? Hombre. Cuando diga hombre, levante la mano. ¿Ok? Y Dios creó al? Hombre. Ah. Y el que no la levantó hace venir del mono. Te digo. No venga con esas cosas a mí. Y Dios creó al hombre. Escuche. A su imagen. Diga esa palabra fuerte. ¿A su qué? Imagen. Yo lo digo lento. Pero ustedes díganlo rápido. Hombre. Para que no hacen bolas. Imagen. Así digan. Y Dios lo creó a qué? A su. Imagen. ¿Dios es imagen? Sí. ¿Nos creó a su imagen? Sí. ¿Nosotros somos imagen? Sí. Si imagen es malo. La creación de Dios es mala. ¿Sabe qué le dije yo a él? ¿Por qué usted nunca le lee eso a sus cabras? Porque la palabra imagen aparece igual. En Éxodo 24. Como aparece en Colosenses 1.15. Y como aparece en Génesis 1.26. Es la misma palabra. Imagen. ¿Por qué solamente usted les dice Éxodo 24? ¿Por qué nunca les dice Génesis 1.27? ¿Por qué nunca les dice Colosenses 1.15? Usted mismo acaba de decir que imagen es malo. Si imagen es malo, Cristo es malo. Y se quedó así el hombre y no sabe qué hacer. Entonces fue cuando le dije. Ahora le voy a comprobar bíblicamente. ¿A qué se refiere Éxodo 24? Vamos a ir a Éxodo 24. Sean honestos hermanos. De los que están aquí. ¿Alguna vez te han tirado ese verso en la cara? Y te han dicho. Idólatra. ¿A quién les han dicho eso? Levanten la mano. Que ya les han escupido ese versículo en la cara. Y los demás van a ser esos que se esconden cuando llegan los testigos de nadie. Pues sí. No creo que salgas a defender la fe. Y los que ya lo hacen. Gloria a Dios. Amén. Escuchen lo que dice Éxodo capítulo 20 versículo 4. Lo voy nada más a terminar porque lo estamos leyendo. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo. Oh, Dios prohíbe toda imagen de lo que hay arriba. ¿A dónde? De lo que hay arriba ¿A dónde? En el cielo. En el cielo. ¿Lo dice la Biblia así o no? Sí. No soy yo el que lo está diciendo. Por eso lo estoy leyendo. ¿Quién lo dice? La Biblia. Dios le acaba de prohibir al pueblo de Israel toda escultura y toda imagen de lo que hay en el cielo. Y de lo que hay abajo en la tierra. Ah, no solamente les prohíbe toda imagen de lo que hay en el cielo. Les prohíbe toda imagen de lo que hay en la tierra. Y abajo de la tierra en las aguas. Dios acaba de prohibirle al pueblo de Israel toda escultura y toda imagen de lo que hay en el cielo. ¿Sí o no? Sí. En la tierra ¿Sí o no? Sí. Y debajo de la tierra en las aguas ¿Sí o no? Y dijo Dios toda imagen ¿Sí o no? Sí. Toda es toda ¿Sí o no? Ok. ¿Dónde está la clave para entender Éxodo 24? Cuando un protestante venga y te lea Éxodo 24. Sencillo. ¿Tú qué le tienes que decir hermano protestante? Léeme el verso 3. Muchos no van a querer. Pero ponte gallo, no gallina. ¿Qué les tienes que decir? De aquí no te vas hasta que me lo leas. Vamos a leer Éxodo 23 para ver si Dios prohíbe imágenes. O lo que prohíbe es otra cosa. Éxodo capítulo 20 versículo 3. Bueno, pero si ya lo tenía allí ¿Verdad? Se cambió ¿Verdad? Dije yo ya estoy perdiendo la cabeza yo creo. Éxodo capítulo 20 versículo 3. Escuchen. Repita conmigo. Ok. No tendrás otros dioses delante de mí. Repitan eso. No tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás otros ¿Qué? Dioses. No tendrás otros ¿Qué? Dioses. Miren. Venga una persona rápido nada más para que vea el texto. Para que vean que alguien, quien sea, venga rápido una persona nada más. Quiero que vea el texto aquí el verso 13. Hermana, usted le va a decir a la gente la palabra Dioses. Usted le va a decir a esta gente si está con D mayúscula o D minúscula. Vaya ahí al verso 3. Éxodo 23. 23. ¿Cómo dice la Biblia? Léalo. No tendrás otros dioses delante de mí. Ok. ¿Sí escucharon? Hermana, míreme a mí. La palabra Dioses. ¿Está con mayúscula o minúscula? La D. La D. Dioses. Ya está espantando a esta gente. Y yo creí que el ciego era yo. Ya vi que me doble. La palabra Dioses. ¿Está con mayúscula o minúscula? Ah. Dígalo fuerte aquí. Con minúscula. O sea que está hablando la Biblia de falsos dioses. Lo que la Biblia prohíbe son esculturas e imágenes de qué? ¡Falsos dioses! No de imágenes religiosas. ¡Oh! Ahí está listo. Bueno, una hermana por allá digo, ¡Oh! Nunca había escuchado a alguien que lo dijera así. ¡Oh! ¿Sí ve qué fácil es refutar a los protestantes? La Biblia no condena imágenes religiosas. En primer lugar, todavía ni existían los católicos. Todavía no existíamos. Dios no puede estar prohibiendo algo que todavía no existe. Lo que Dios le está prohibiendo al pueblo de Israel es todo falso Dios que represente algo. ¿Qué? ¿Que viva dónde? ¿En el cielo? ¿En la tierra? Y debajo de la tierra. Pero que sea falso Dios. Tanto escultura como imagen. Y se lo voy a comprobar ahora. Ahora sí vamos allá a lo de querubina, hermano. Usted se me adelantó. Dios le prohíbe al pueblo toda escultura y toda imagen de lo que hay donde? ¿Arriba en el cielo? Ahora sí. ¿Dónde viven los querubines? ¿Ellos dónde habitan? ¿Cuántas que digan en la tierra? Dios bien tranquilito va a dar la orden. ¿Y quién la tiene que cumplir? Moisés. Oiga la orden que Dios le da a Moisés. Pare la oreja. También harás una tapa de oro puro. De 125 centímetros de largo. ¿Quién trabaja aquí en construcción? Levanten la mano. Los hermanitos que trabajan en la construcción. Levanten la mano aquí. ¿Sí saben cuánto es 125 centímetros de largo? A ver. Háganle con la mano. Del piso hasta dónde llega. Háganle. A ver. Miren. Háganlo todos los hermanos. Háganlo todos los hermanos. ¿Ya vieron cuánto? ¿Ya vieron o no? Sí. ¿Pues por qué les digo? Porque la Biblia lo dice no yo. Si no me quiere creer a mí, no me crea. Créale a la Biblia. También harás una tapa de oro puro de 125 centímetros de largo. Ya vimos cuánto es. Y escuchen. ¿Cuánto? De 125 centímetros de largo por 75 de ancho. ¿Cuánto es 75 de ancho, hermano? ¿De ancho? Pues sí. A ver. ¿Cuánto? ¿Pero qué es así, hermano? Para visualizarle, no? Pues le haces así. ¿Cómo va a ver la gente? A ver. Miren. Mírenos al hermano. Ok. ¿De largo cuánto es, hermano? Háganle. De largo así. ¿Y de ancho? Ah. Escuche lo que Dios le está mandando hacer a Moisés, ok. Ya vimos qué de largo está y qué de ancho está. Pero escuche qué es. También harás una tapa de oro puro de 125 centímetros de largo. Por 75 de ancho. Y en sus dos extremos forjarás a martillo dos querubines. Ay, Dios mío. ¿Dos qué? Querubines. ¿Dos qué? Querubines. O sea que lo que Dios le está mandando a Moisés hacer, ¿qué son? Dos imágenes que representan qué. ¿Qué representan qué? ¿Dónde viven los querubines? ¿Qué le prohibió Dios al pueblo de Israel en el Éxodo 24? No sé si hay ninguna imagen de lo que hay. ¿Dónde? ¿Qué le está mandando a Moisés hacer ahora? ¿Quién se está contradiciendo? Gracias. Gracias. Primero dice nadie. Y ya después respondió bien. El que se contradice es el protestante. Porque Dios se puede contradicir, ¿sí o no? Porque él es qué. Perfecto. Dios le está mandando a Moisés hacer imágenes de querubines, ¿sí o no? ¿Ya vieron qué largas eran? ¿Ya vieron qué anchas eran? Ah, y escuchen. Dos querubines yo lo más hizo. El primer querubín estará en un extremo y el segundo en el otro. Y los hará de tal manera que formen una sola pieza con la tapa. Ellos tendrán las alas extendidas hacia arriba y cubrirán con ellas la tapa. Y estarán uno frente a otro, con sus rostros vueltos hacia ella. Después colocarás la tapa sobre la parte superior del arca. Y en ella pondrás el testimonio que yo te daré. Oiga el verso 22. Aquí es a donde quiero llegar. Escuchen, católicos, atentos. Dios, allí me encontraré contigo y desde allí, desde el espacio que está en medio de los dos querubines. ¿En medio de los qué? O sea que Dios va a habitar ¿dónde? En medio de los dos querubines. Yo te comunicaré mis órdenes para que se las transmitas a los israelitas. Oiga, si Dios detesta tanto las imágenes, ¿por qué ahora decide habitar en medio de dos? Si mira, si Dios detesta tanto las imágenes y son idolatría y se las prohíbe al pueblo, ¿por qué ahora manda a ser dos? Y ya vieron qué largas, ¿verdad? Y qué anchas. Oiga hermano, si los protestantes se asustan con las imágenes que nosotros tenemos. Como la imagen que está ahí, mira ese crucifijo. Con ese se espantan. Imagínense que entraran al templo de Israel. Se desmayan los pobres hijos. Con tremendotas imágenes. ¿Qué diría un protestante si hubiera entrado a ese templo? Que mirara donde Dios habita, el arca. Y al lado, dos grandes imágenes de qué? ¿Qué creen que le dirían al pueblo de Israel? ¡Hidómatas! ¡Hijos del diablo! ¡Mi padre condena las imágenes! Si ve como lo que Dios prohíbe son falsos dioses, no imágenes. Después, ¿qué les prohíbe? Primero, de lo que hay en el cielo y después de lo que hay en dónde. En la tierra. ¿Dónde es la tierra? ¿Dónde es la tierra? ¡Aquí! Dimos que fuera Marte. Aunque muchos sí viven en Marte. ¿Dónde es la tierra? ¡Aquí! ¿En la tierra viven muchas cosas? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Qué vive en la tierra? ¡De todo! ¡De todo! Pues sí, al grano, ¿verdad? ¿Dónde viven las serpientes? ¡Sí! ¿Y hay muchas, sí o no? ¡Sí! ¡Sí! No, yo me río porque la hermana ya, yo creo que está de mal pensado. Yo no sé qué pensaría usted, hermana, no me va a meter a mí en problemas. ¿Dónde viven las serpientes? ¿Y hay muchas, sí o no? ¡Sí! ¿Pero por qué se ríen así, hermanos? Yo estoy hablando en serio. Es que ustedes lo están tomando como mal. No, 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 sean mal pensados, hermanos. Estoy hablando de las serpientes, aquellas que se arrastran. ¿Ok? Estoy hablando de eso. Yo no sé de cuál se está pensando. Yo estoy hablando. ¿Dónde viven esas serpientes? En la tierra. ¿Qué le prohíbe Dios hacer al pueblo? Toda imagen de lo que hay en la... ¿Qué le prohíbe Dios hacer al pueblo? Toda imagen de lo que hay en la... Tierra. Pues mire lo que ahora Dios le manda a hacer a Moisés. Números capítulo 21, versículo 4 al 9. Escuchen lo que dice el texto sagrado. Números capítulo 21, versículo 4 al 9. Escuchen. Los israelitas partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo. Para bordear el territorio de Edom. Pero en el camino el pueblo perdió la paciencia. Nos parecemos al pueblo de Israel nosotros, ¿sí o no? Bien malagradecido. Y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Nos parecemos al pueblo de Israel, ¿sí o no? Oiga lo que hicieron. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua y ya estamos hartos de esta comida miserable. ¿Nos parecemos al pueblo de Israel, sí o no? Sí. Miren nada más que sinvergüenza serán. Dios los está sacando de la esclavitud y todavía se quejan. Y oiga lo que hizo Dios. No los felicitó. Dios no dijo del cielo, aleluya, bravo. Qué bueno que mi pueblo es así. No, escuchen lo que hizo Dios. Porque Dios se enoja también. Aquí se enoja, escuchen. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrazadoras. Que mordieron a la gente. Y así murieron muchos israelitas. ¿Quién las envió? Dios. Mordieron a todo mundo. ¿Y cuántos murieron? Muchos. Oiga lo que hizo el pueblo. El pueblo acudió a Moisés y le dijo. Se asustaron. Porque solo cuando pasa algo nos asustamos. Solo cuando pasa algo de verdad. Ay, Señor, ahora sí te voy a alabar de verdad. El pueblo se asustó. Y oiga lo que hizo. Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Oiga lo que le pidieron a Moisés. Intercede. ¿Cómo le dijeron a Moisés? ¿Qué dirían los protestantes? Entonces, cállense. Solo Dios puede interceder. Aleluya. El hombre no intercede. El único que intercede es Cristo. Y lo dicen porque no saben la diferencia entre mediador e intercesor. ¿Qué le pide el pueblo a Moisés? Intercede. Y escuchen lo que hizo Moisés. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo. Fabrica una serpiente abrazadora y colócolas sobre un asta. ¿Saben lo que es un asta? Como un palo. Un poste, hermana. Un palo es un palo aquí. Es como un poste. Si han visto un asta, ¿no? ¿Qué se pone en un asta? La bandera. Una bandera. ¿Es una imagen? ¿Sí o no? ¿Pero es el país? ¡No! Representa el país. ¿Sí o no? Pero una imagen. ¿Es el país? La bandera. La imagen. Cuando usted mira un asta. Y mira que ahí está la bandera. ¿Esa bandera es una imagen? ¿Sí o no? ¿Cómo que no, hermana? Sí. Ya se me están bloqueando usted. ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Tienen la bandera aquí de Estados Unidos? ¿Dónde está? Ok. Esa bandera allí. Yo no la alcanzo a ver, pero ahí está. ¿Es una imagen, sí o no? Sí. ¿Que representa a qué país? A los Estados Unidos de América. ¿Pero esa bandera es el país? No. Solo representa al país. Sí. Porque es una qué imagen del país. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque esta serpiente que Dios manda a ser, le dice a Moisés que la coloque, ¿dónde? ¿En un? Entonces, no era una serpiente real. Las serpientes reales eran las que mordieron al pueblo de Israel. Estas son reales. Esta serpiente no es real. Es una, ¿qué? Imagen. Y la manda a colocar, ¿dónde? En un asta. ¿Para qué? Para verla allí. ¿Qué onda hay? Pasaron el rato. No, Dios no hace cosas a lo tonto. Escuche para qué. Dice el texto. Y el Señor le dijo, fabrica una serpiente abrazadora y colócala sobre un asta. Y todo el que haya sido mordido, al mirarla, quedará curado. ¿Quedará qué? Y escuche lo que hizo Moisés. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado. ¡Wow! ¿Quedaba qué? Curado. Ok. Hagan de cuenta que esa bandera es la serpiente de bronce, ¿ok? Yo la acabo de... Yo soy Moisés. Yo soy Moisés. La acabo de colocar allí en el asta. Ok. Esa es la serpiente de bronce. Ustedes empiécense a quejar como el pueblo de Israel. Digan, ya estamos hartos de esta comida miserable. Díganlo así. ¿Qué hizo Dios? Ahí les van. Ahora ustedes asústense. Asústense. Háganlo así. Ahora díganme a mí. Intercede. Ok. Yo intercedo. ¿Ok? Yo intercedo. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué me manda Dios a hacer? Dios. No el hombre. ¿Qué me mandó Dios a hacer? Una serpiente abrazadora. Y la voy a colocar donde? El un. Hasta. Ok. Ahí está ya la serpiente. Volteen a ver la bandera. Háganse cuenta que es la serpiente. ¿Ok? Ok. Ahora. Usted es mordido por una. ¿Qué tiene que hacer? Porque mientras usted no mire, ¿qué está pasando? ¿Usted está qué? ¿Muriendo? ¿Está qué? Pensé que iba comiendo. Ok. Lo muerde la serpiente. Si usted no voltea a ver a la imagen, ¿qué está pasando con su cuerpo? Lentamente se está, ¿qué? Muriendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer para sanar? Voltearla a ver. Voltearla a ver. Ah. Y eso es una imagen, ¿sí o no? Sí. Oiga. Usemos la lógica ahora. ¿Dios necesita de una imagen para salvar al pueblo? No. Porque Dios es, ¿qué? Todopoderoso. ¿Tiene poder, sí o no? Sí. Pero a pesar de que Dios tiene poder, decide salvar al pueblo por medio de una imagen, ¿sí o no? Sí. Imagínese, ¿la serpiente qué simboliza? ¿El bien o el mal? El mal. Si Dios hizo brotar vida de una estatua, de una imagen que representa el mal, ¿qué no hará Dios con una imagen de Él mismo, de los santos y ni se diga de su madre, María Santísima? ¡Bien! 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 Pero no es que lo hace la imagen y para allá vamos, para que luego no va a decir alguien. Pero ahí entonces está diciendo que la imagen tiene poder. Espérate. Aprendí eso, ¿verdad? Porque se dice, espérate. Pero ahí en México, ¿cómo dice? Espérate. Pero ahí dijo, espérate. ¿Qué pasó con esa serpiente del once? Yo se lo voy a comprobar con la Biblia. Y se lo voy a comprobar para que vea que lo que Dios no quiere es que confundamos la imagen con Él. Él no tiene problema con la imagen. Con lo que tiene problema es con que la adoremos. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Todo el mundo, oíde, subrayen este verso. Usted se lo tiene que memorizar. Todo el católico se tiene que memorizar. Segunda de Reyes, 18, 4. No es opción. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Escuche lo que sucede con la serpiente del once. La que acaba de construir Moisés por orden de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Y mire, ahorita que terminemos el tema, ya no nos va a dar tiempo, entonces voy a hacer preguntas y respuestas. Va a haber un segmento en que usted va a venir acá, hacer una pregunta y yo trato de responder lo mejor que pueda. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Católico, escucha. Espero y apúntese este texto y te lo memorices. Oiga lo que sucede con la serpiente del bronce. ¿Usted quiere saber qué sucedió con la serpiente del bronce? Escuche lo que sucedió. Hizo desaparecer los lugares altos. Rompió las piedras conmemorativas. Taló el poste sagrado. Oiga lo que sigue. Católico, escuche. Todo el mundo atento, como nunca ha estado en toda su vida. Escuche. E hizo pedazos la serpiente del bronce. ¿Qué hizo? Pedazos. La serpiente del bronce. Escuche por qué. Escuche por qué. Hizo pedazos la serpiente del bronce que había hecho Moisés. Escuche. Porque hasta esos días, los israelitas le quemaban incienso. Se le llamaba Nejustán. ¿Sí ven? Nejustán es un falso dios de los paganos. Por un tiempo, el pueblo de Israel maduró. Sabían que eso era una imagen, pero nada más. Después, ¿qué pasó? Después, ¿qué pasó? Volvieron a caer en pecado de idolatría. Y en el momento que empiezan a adorar la imagen que hizo Dios, destruyela. Porque la imagen no es lo malo. ¿Qué es lo malo? Confundir la imagen con Dios. Yo quisiera, ahora vamos al Nuevo Testamento. Si aquí hay una persona que sabe el texto donde Jesús condenó las imágenes, quiero que me lo vea ahorita mismo. ¿Quién? Porque yo hasta el día de hoy no la he encontrado. Por eso les pregunto. Pero a lo mejor usted lee más Biblia que yo. Jesús condenó las imágenes en la Biblia, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Oiga, si las imágenes son tan malas, ¿usted cree que se le iba a pasar? ¿Cristo tuvo oportunidad de condenar las imágenes, sí o no? ¡Sí! Una perfecta, un ejemplo perfecto. ¿Se acuerdan cuando le traen la moneda del César? ¿Era una imagen, sí o no? Los romanos adoraban al César como Dios, sí o no. ¿Sí? ¿Sabe cómo le decían al César? Divino César. Si usted no adoraba al César, castigo. Y le traen una moneda a Jesús, ¿sí o no? ¿Y qué dijo Jesús? ¡Bola de idólatra, mi Padre, condena las imágenes, no te harás imágenes algunas de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en las aguas. ¡Santo es el Señor, aleluya! ¡Gloria a Dios que Jesús no era protestante! Jesús nunca le andaba gritando a la gente en Jerusalén. santo es el Señor, aleluya, santo, gloria a ti Señor Jesús te alabo y te bendigo no, Jesús no es cierto Jesús no se quitaba la túnica y fuego gloria a Dios que Jesús no era protestante Jesús no dijo eso mira la imagen y que dijo da a Dios lo que es de Dios y para comprobárselo todavía más eso está ahí en Marcos capítulo 10 versículo 6 en adelante Jesús mencionó la serpiente de bronce en la Biblia, si o no los que le envidia Jesús la mencionó, si o no y cuando mencionó la serpiente de bronce la condenó, no cuando la mencionó Jesucristo en la Biblia porque no dijo, esa era una imagen mi Padre condena las imágenes el santo 24, santos del Señor, aleluya gloria a Dios que Jesús no era protestante le voy a mostrar bíblicamente lo que Jesús dijo de la serpiente de bronce y escuchen, saben por qué porque la usa como prefiguración Antiguo Testamento Nuevo Testamento Juan capítulo 3 versículo 14 escuchen Juan capítulo 3 versículo 14 oiga lo que dice la Biblia Juan capítulo 3 versículo 14 ¿quién va a hablar aquí? Jesús ¿quién va a hablar? ¿quién va a hablar? ¿quién va a hablar? oiga lo que dice Jesús de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto lo repito eh palabras de Cristo escuche de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna ¿qué le está diciendo al pueblo? ¿qué le está diciendo al pueblo? la serpiente fue levantada sanaron pero después murieron el que me vea a mí ya no morirá porque yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá prefiguración ¿sí ve cómo no la condenan? hasta habla bien de ella ¿por qué? porque la imagen no es lo que hace el milagro el que hace el milagro es Dios a través de la imagen y se lo compruebo con la Biblia para que diga a ver hermano ¿dónde está? sabiduría no, si yo no me ando con cosas capítulo 16 versículo 5 en adelante escuchen sabiduría capítulo 16 versículo 5 en adelante escuchen incluso cuando se desencadenó sobre tu pueblo el furor terrible de animales feroces y ellos perecían por la mordedura de serpientes huidizas tu ira no duró hasta el extremo a manera de advertencia fueron atribulados por poco tiempo teniendo ya una prenda de salvación para que recordaran el mandamiento de tu ley verso 7 católico escuchen en efecto aquel que se volvía hacia ella ¿de quién está hablando? la serpiente de bronce escuchen en efecto aquel que se volvía hacia ella era salvado ¿era qué? pero escuchen porque era salvado escuchen en efecto aquel que se volvía hacia ella era salvado no por lo que contemplaba sino por ti el salvador de todos ah si eh no se salvaban por lo que contemplaban sino que al contemplarla era el poder de Dios a través de la imagen ninguna imagen tiene poder si ve como Dios condena idolatría no imágenes y voy a terminar el tema con este porque este lo tengo que mencionar porque con este es con el que más se llevan los católicos a un changarro salmo 115 yo creo que ya muchos se saben ese de memoria y más si lo han atacado con ese salmo capítulo salmo 115 vamos aquí alguna vez a ustedes les han mencionado ese también levante la mano si alguna vez le han dicho idolatra no han leído salmo 115 a ustedes si ok y los que no levantan la mano voy a seguir pensando que son los que se esconden pues ni modo que en el trabajo allá en la escuela o en todo lugar no te vayan a decir aquí en Texas hay muchos protestantes California también pero somos mayoría los católicos salmo 115 escuchen lo que dice el texto sagrado por cierto ¿cuántos versículos tiene salmo 115? 18 ¿cuántos? ¿cuántos? todo el salmo 115 ¿cuántos versículos tiene? dígalo fuerte 18 ¿saben por qué le digo esto? porque el protestante nada más te lee el 5, 6, 7 y 8 ¿cuáles te leen los protestantes? nada más ¿cuál? 5, 6, 7 y 8 llegan a tu casa ya ve como las notas ¿quién es? los testigos de Jehová ¿qué quieren? queremos platicar ¿cuántos son? somos cuatro platiquen entre ustedes no se falta ni usar biblia para que se vayan escuchen porque este es bien serio y se lo puedo decir con mucha firmeza por lo que he visto esto que les voy a leer es con lo que más se llevan a la gente es más ya lo usan más que Éxodo 24 pero nada más voy a leer el verso 5, 6, 7 y 8 porque ese es el único que te leen ellos tienen boca pero no hablan tienen ojos pero no ven ¿por qué? porque el casado está dividido 1 Corintios 7, 32 el casado está dividido y se preocupa por las cosas de su mujer más el soltero se preocupa por las cosas del Señor a nosotros los solteros ¿quién nos dice algo? podemos hacer lo que nos dé la regalada gana a ustedes los casados les pegan mandilones amén pero es un consejo el no casarse es un consejo no es un mandato en la Biblia hay mandato no matarás no robarás no cometerás adulterio no te estás preguntando no lo vas a hacer no casarte no es mandato aclaro aclaro el matrimonio es un sacramento Génesis 2, 18 ve también que el hombre esté solo hagámosle una compañera Génesis 2, 24 el hombre dejar a padre y madre se unirá a su mujer y los dos se dan una sola carne el no casarse es un consejo por eso dice Pablo pero si no te puede aguantar mejor cásate el problema es que nadie se aguante porque jóvenes que están aquí escuchen a ver si dándoles este verso les nace dice a la vocación de sacerdocio jóvenes escuchen Jesucristo lo dijo en Mateo 19, 12 escucha hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse unos nacieron incapacitados otros los incapacitaron los hombres y otros se incapacitaron por causas del reino de los cielos wow tremendo eso el soltero se dedica a Jesús el casado a su mujer amén entonces fue de bendición compartir con ustedes hermanos eh no 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 Gracias.